Hay un alto número de mexicanos nacionales que están también aspirando a ser recibidos. La simple presencia de ustedes genera complicaciones para el gobierno de la ciudad y pedirles también esa consideración, toda vez que el hecho de que ustedes estén acampando invita a otra gente a que lo haga. Y obviamente no son las condiciones idóneas para que la gente esté en calle. Nosotros pedirles también la consideración que su movimiento no se confunda con el de otros personas. Los nacionales están siendo atendidos con mayor agilidad inclusive, pero esa es decisión de la autoridad norteamericana. Quisiéramos que no se nos desvuelva la situación y pedir su consideración. Hemos advertido que hay algunos intentos, no sé de qué índole, en relación a que se les daba información a los solicitantes de asilo mexicanos que nosotros éramos una caravana muy violenta y a ellos se les decía que nosotros éramos, que estábamos quitando sus espacios justamente para la solicitud de asilo. Nosotros como un movimiento de carácter pacífico nunca vamos a caer ante ese tipo de contradicciones y de tal suerte nosotros les invitamos a ellos que cualquier donación que llegue a nuestras manos se les va a compartir. No se van a mezclar los movimientos, es evidente, porque nosotros tenemos ya un camino recorrido distinto de otra índole y una preparación legal también de otra índole, pero nos mantendremos solidarios en el momento que ellos necesiten agua o comida que nosotros tenemos. Ellos dijeron que nosotros, por culpa de nosotros, les quitó el asilo a ellos y que por culpa de nosotros no les dieron espacio a ellos. Ese tipo de rumores que lamentamos no ayudan a nadie, ni a ellos mismos, ¿no? Entonces, agradecemos que ustedes los manifiesten. Al menos un servidor no había escuchado esas versiones, pero es importante nosotros advertir, pues, que el día de mañana, en una aspiración similar que pueda haber con nacionales, no busquen violentar la situación con ustedes, ¿verdad? Por el contrario, ¿verdad? Y es bueno escucharlo. Yo quería encarecidamente que cuando ustedes detecten cualquier signo de intolerancia o discriminación o inclusive cualquier tipo de violencia o agresión, sea verbal o de cualquier tipo, ustedes la comuniquen con nosotros, para nosotros tomar acción y poder proteger y garantizarles su integridad, como es nuestra obligación hacer. Sí, no hemos recibido ninguna clase de esos tratos por parte de los futuros solicitantes de asilo mexicanos, pero la información que les llega a ellos, no sé si sea de autoridades, sea de periodistas, no sé, y nosotros hemos dialogado entre nosotros y eso lo hemos estado aclarando cotidianamente y lo vamos a seguir haciendo cuando sea necesario. Perfecto.